Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin. ¡Esmeralda! ¿Quedamos en Cat Town y la aviso? ¡Sí, genial! ¡Nos vemos aquí! ¡Guau, qué estilazo! ¡Me encanta! Mmm, no lo sé. ¿Qué te pasa, Esmeralda? Nada, solo es que... Dinos tu opinión sobre las fotos. Creo que las fotos no acaban de funcionar con este fondo. Cat Town es súper cool, pero necesitaría un toque especial. Mmm, un toque especial, ¿eh? No te preocupes, sé quién nos puede ayudar. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, qué estilazo! ¡I love Big Pets! La sesión de fotos más cool. ¡Oh, es Peggy B! ¡Hola, chicas! Mirad con quién estoy haciendo una sesión de fotos en Cat Town. ¡Oh, qué pasada! La influped Casey en mi móvil. ¡La adoro! Casey necesita que decoréis Cat Town para una sesión de fotos de moda. Os presento a Esmeralda. Será la fotógrafa. ¡Oh, oh, hola! Encantadas de conocerte. Quien logre sacar la mejor cara de Cat Town se llevará la gema Esmeralda. ¡Es preciosa, ¿verdad? ¡Nos vemos en Cat Town! ¿Un nuevo reto? ¡Bien! ¡Perdonadme! Me he despistado mirándome en el espejo. Recuerdo cuando peinaba para sesiones de fotos. Acabé saliendo en ellas porque posaba genial. ¿En serio? Sí, soy el mejor posando. Mira. Venga, tío Fabio. Arranca y dame ese teléfono. ¡Uy! A ver, esas fotos están un poco pasadas de moda, tío. Deberías usar este filtro. ¡Oh, me encanta! Ya me veo posando con la peluca ravana. ¡Me daría tanta visibilidad! ¡Oh, tío, que te sales de tu carril! Tengo una misión. ¡Ay, y yo contigo! ¡Ya estamos aquí! ¡Bienvenidas! Casey, Esmeralda y yo os estábamos esperando. ¡Esmeralda! Soy Fabio. Lo sé, lo sé. He salido en infinidad de revistas. ¿Has visto mi pelucaravana? ¿Preparadas para decorar Cat Town? ¡Sí! ¡Adelante! Tenéis hasta la noche para convertirla en el escenario perfecto para una sesión de fotos. ¿Tenéis alguna idea, chicas? Esmeralda, tú eres la fotógrafa. ¿Se te ocurre algo? No sé. Podéis intentar que Cat Town brille con luz propia. Con luz propia como una gema. Buena idea, Esmeralda. Trabajaremos en la tendencia gema. Esa tendencia es nuestra especialidad, chicas. ¡Eh! No vale copiar. Es nuestra ciudad. La idea es nuestra y el reto también. ¡Oh! ¡Eso ya lo veremos! ¡Oh! ¡Por supuesto que lo veremos! ¡Ay! Muy bien, Fabia. La pelucaravana brilla como nunca. Saldrá ideal en la sesión de fotos. Podrías colaborar un poco, ¿no crees? ¡Mmm! ¡Un filtro gema! ¡Divino! ¡Ey! ¿Qué estáis haciendo? Estamos siguiendo la tendencia gema. ¿A que sí, Esmeralda? No tenéis ni idea. La tendencia gema es luz y brillo como la luna de Cat Town. ¿A que sí, Esmeralda? ¡Venga, más luces! No, los stickers son mucho mejores. La tendencia gema es sobre todo color y glamour como Glam City. ¡Mucho mejor con luces! ¡A que sí, Esmeralda! ¡Ya ha dicho que sí a los stickers! ¡Luces! ¡Stickers! ¡Luces! ¡Stickers! ¡Luces! ¡Ah! 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 No sé cómo decirlo, pero es horrible. Lo siento, chicas. ¡Ya lo sabía! ¡Fuera stickers! ¡Ni hablar! ¡Quitad vosotras las luces! ¡Oh! Esto va a acabar mal. Ya te digo. ¿Ah? ¿Comemos? ¡Jum! ¡Luces! ¡Stickers! ¡Luces! ¡Stickers! ¡Adiós a la sesión! ¿Queréis un poco? ¡Ah! Creo que lo tengo, chicas. Tenéis todas razón. ¿Qué? ¡Eso es imposible! Unir las dos tendencias es la solución perfecta. ¡Mirad! Bueno, puede que vuestros stickers no estén tan mal. Ni vuestras luces. Los mejores looks aparecen siempre trabajando en equipo. Toda la razón, Esmeralda. ¡Pasadnos luces y stickers! ¡Es... es... es maravilloso! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Menudo decorado más molón habéis hecho para la sesión de fotos! Bueno, ha sido gracias a Esmeralda. ¿Esmeralda? ¿Has hecho que aprendan a combinar sus gustos? Algo fundamental en una influpet. Esta gema lleva tu nombre. Es para ti. ¡Guau! ¡Oh, divino! ¡Parece un filtro! ¿Listos para la sesión? Vamos, Esmeralda, no te cortes. Aquí tienes a tu modelo. Tío, ahora no. Tenemos que hacerle el look gema a Esmeralda. Por cierto, ¿has visto el nuevo look de Neón de las Cats? ¡Les queda genial! ¡Esmeralda, esmeralda! ¿Lista para la sesión de fotos? Esta vez tú eres la estrella. ¿La estrella? ¿Y yo qué? ¡Ah, tengo una idea! Chicas, foto en diez segundos. ¡Este es mi momento! ¡Jo, yo también quiero salir! ¡Venga, chicas, uníos a la sesión! ¡Esperadme! ¡Oh, ni mi pelucaravana ni yo salimos! ¡Ya no soy tendencia! Espera, tío. En esta sí sales. ¡Sí, es verdad! ¡La cámara me quiere! ¡Me quiere! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡I love the net! ¡Ey! ¡Es Peggy B! ¡Hola! ¡Me encantaría ser una influpet como ella! ¡Toma, Lila! ¡Esto es para ti! ¡Gemas! ¡Es la nueva tendencia de las influpets! ¿Dónde estamos? ¿Y esas luces? ¡Me siento como observada! ¡Oh, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Estamos en... ¡Vaya! ¡Sí, estamos en... ¡Cut Town! ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Todo en colores flúor! ¡Parece que es de día! ¡Qué exagerada! ¡Ja, ja, ja! ¡Meow! 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 ¡Somos las Big Pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Bienvenidos a Cat Town! ¡Este sitio es lo más! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Fabia! ¡Estás ahí! ¡Eh, Big Pets! ¡Por aquí! ¡Esta es una de mis partes favoritas! ¡El callejón del ramen! ¡Ramen! ¡Vuelvo enseguida! ¡Aquí huele a... ¡A esto! ¡Gato! ¿De dónde has sacado esa luz, Gemma? ¿Es de Peggy B? Sí, porque es amiga nuestra. Y algún día seremos influpets como ella. ¿Amiga vuestra? ¡Ja, claro! ¡Esos fideos están de vídeo! ¡Guau! ¡Peggy B! ¡Soy tu fan número uno! ¡No, yo soy tu fan número uno! ¡Hora de irse! ¿A dónde vais? ¡Esa gema es nuestra! ¡Está en nuestro territorio! ¡Es de Nila! ¡Peggy B se la dio! ¡La gema es nuestra! ¡Nos luce más! ¡Es que no has visto nuestro estilo y nuestro glam! ¡Mira nuestro pelo! ¡Color a juego! ¡Ser cariñosas nos hace poderosas! ¡Tenemos siete vidas y las vamos a arriesgar! ¡Somos inspiración! ¡Somos creatividad! ¡Todo el mundo sabe que seremos influpets! ¡Las más grandes que tú vas a conocer! ¡Relucimos y brillamos en la oscuridad! ¡Estamos preparadas para demostrar! ¡Y lucharemos por la gema! ¡Corre más! ¡No me alcanzarás! ¡Seremos las influpes más pura en la ciudad! ¡Corre más! ¡O te quedarás atrás! ¡Todos nuestros sueños vamos a alcanzar! ¡Somos glamour! ¡Brillamos en la oscuridad! ¡Lucimos nuestro estilo y color! ¡Y la gema pronto vamos a encontrar! ¡No información! ¡Somos la fascinación! ¡Por donde pasamos causamos sensación! ¡Con nuestros ups provocamos conmoción! ¡Y a nuestras fans las llenamos de emoción! ¡Deberíais escucharos un poco más! ¡Podéis ser amigas y entenderos igual! ¡Trabajando en equipo lo conseguiréis! ¡Las mejores influpes llegaréis a ser! ¡Juntas seréis mucho más fuertes! ¡Hey! ¡Corre más! ¡No me alcanzarás! ¡Seremos las influpes más pura en la ciudad! ¡Corre más! ¡O te quedarás atrás! ¡Todos nuestros sueños vamos a alcanzar! ¡Somos glamour! ¡Brillamos en la oscuridad! ¡Lucimos nuestro estilo y color! ¡Todo el mundo gira a nuestro alrededor! ¡Juntas! ¡Más fuertes! ¡Estilosas! ¡Por siempre gemas! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¿Queréis ser influpes y tener vuestra gema, verdad? Pues os la tendréis que ganar. Quien descubra el complemento de mi nuevo desfile se lleva su primera gema. Pero, ¿cómo vamos a adivinar eso? Para ser influpeta hay que anticiparse a las tendencias y dejar huella. ¡Esas gafas son irreemplazables! ¡Están diseñadas para que vea cada uno de los finísimos cabellos de mis clientas! ¡Desculpe! ¡Entre los dos las encontraremos! ¡No hay nada sobre el complemento sorpresa! Yo he revisado todo Instapet. ¡Hola, Vitex! Necesitamos ayuda para encontrar las gafas de Fabio. Chicas, ¿qué estáis mirando? ¡Disculpe, señora! ¡Mil perdones! ¡Tío! ¡Eso no es! Peggy B remarcó lo de dejar huella. ¡Sí! ¿Pero qué querrás decir con eso? Es muy difícil. Una pista, porfa. Para ser influpet hay que estar siempre a la altura. ¡Es el póster! Sea lo que sea, está ahí. ¡No se ve nada! ¡Está muy alto! ¿No teníais tan buena vista? Kitty muestra de qué eres capaz. ¡Venga, Kitty! ¡Seguro que puedes acercarte más! ¡Nos van a ganar! ¿Qué hacemos? ¡Hacemos una torre, yo en yoga! ¡Venga, que estáis muy cerca! ¡Las influpets nunca nos rendimos! ¡Sí, cálcel de malo! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Necesitamos vuestra creatividad y vosotras nuestra agilidad. Tenemos que trabajar juntas. ¡Ni hablar! Selena tiene razón. ¿Qué propones? Atentas, no será nada fácil. Tranqui, cualquiera puede colarse en una alcantarilla varias veces. Venga, volvamos a buscar. ¡No, es inútil! ¡Estoy acabado! ¡Vamos, chicas, subid! ¡No veo nada de nada! ¡Eso es! ¡Es una corona! ¡El complemento secreto es una corona! ¡Una corona! ¡Lo he dicho yo primero! ¡No, yo! ¡La gema es mía! ¡Selena! ¡Has conseguido unir a todas para trabajar en equipo! ¡Es para ti! ¡Hola, gracias! ¡Han sido tantas historias juntos! Mira, tío. ¡No te esfuerces! ¡No veo nada! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Has sido, Selena! ¡Gracias! Pídeme lo que necesites, cualquier cosa. Vale, ¿me harías un look con una gema piedra luna? ¡Sí, definitivamente me queda genial! ¿Una foto juntas? ¿Cuál será el siguiente? Amigos, no, no vais a creer. ¡He conocido a unas perritas y gatitas que se llevan fatal! ¡Pero fijo que acaban siendo súper amigas! ¡I love the pets! ¡Hola, Peggy B! Soy Aurora. Acabo de llegar a Glam City y aún no conozco a nadie. ¿Me podrías indicar a dónde ir? ¡Hola, Aurora! Conozco a las Big Pets perfectas para enseñarte lo mejor de Glam City. ¡Déjalo en mis patitas! ¡Ah! ¡Es Peggy B! ¿Listas para el reto de hoy? ¡Sí, qué guay! ¿Quién adivina cuáles son los sitios más cool de Glam City se llevará la gema diamante? ¡Wow! Tendréis que resolver mis pistas para encontrarlos. Esta vez la gema será para nosotras. Para empezar, deberéis ir a donde las pets más molonas marcan estilo sobre ruedas. Allí encontraréis a Aurora. Ella os acompañará durante todo el reto para así conocer los mejores lugares de la ciudad. ¡Suerte! ¿Ruedas? ¿Pets molonas? ¿Tal vez sea un aparcamiento? No creo. ¡Lo tengo! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Que empiecen los retos! ¿Pero qué es esto? Quería darle un cambio de look a la peluquería. Igual me he pasado. ¿A mí me recuerda a Navidad? Creo que tengo una idea. ¿Y si la decoramos con la tendencia más cool del momento? ¡Acompáñadme! Mirad, toda la ciudad está adornada con el lugema menos nosotros. ¡Sobrina, qué lista eres! ¡Que me aplastas, tío! ¡Guau! ¡Qué ritmo! Es verte y dan ganas de bailar. ¿Eres Aurora? Hola, somos Nila, Estela y Lady Gigi. Peggy B quiere que nos acompañes. Solo tenemos que resolver sus pistas para conseguir una gema de diamante. ¿Aurora? ¡Por fin! Selena, Mystery, Kitty y Electra. ¡Por fin estáis todas juntas! ¿Cómo lo sabe? Seguimos con el reto. Para que Aurora disfrute de Glam City, tenéis que buscar el sitio con más ritmo y alegría de la ciudad. Aurora, ¿cuáles son tus hobbies? Pues, me gusta la gimnasia rítmica. El lugema, la música... ¡Eso es! Voy a llevarte a la mejor tienda de música de la ciudad. Allí no falta ni el ritmo ni la alegría. ¿Pero a cuál? No conozco ninguna. Espera. Gwen, necesitamos tu ayuda. Tenemos que encontrar una tienda de... Segunda prueba completada. Ya estamos aquí. Por fin hemos llegado. Al fin habéis encontrado la mejor tienda de música de Glam City. Pero, ¿cómo lo sabe? ¡Os merecéis un descanso! La siguiente parada consiste en encontrar el lugar más relajante de la ciudad. Fácil. Nada como un buen masaje de cabeza. ¡Uy, no! Para descansar lo mejor son las cosquillas. ¡Bailar! ¡Eh! ¡No! ¡Hacer yoga! ¡La música! Sé dónde está el spa más relajante de todo Glam City. Nah. Nah, parece más Halloween que Gema. ¡Tengo un bloqueo creativo! ¡No te preocupes, tío! Voy a hacer una investigación de campo. ¡Hala! ¡Me siento como si flotara! ¡Es una pasada! ¡Enhorabuena, BitFets! Ahora que todas estáis en la ubicación... Pero, ¿cómo puedes saberlo? ¡La última pista del reto! Tenéis que ir al lugar más salado de Glam City, donde luce la gema más grande de toda la ciudad. Disfrutaréis de un atardecer sin igual, que Aurora no puede perderse. Si es algo salado, será de comer. Tal vez en los food trucks. ¡Claro! En alguno de ellos habrá una gema. Psst, ven con nosotras. ¡Eh! La idea ha sido nuestra. ¡Esperadme! ¡La tengo! ¿Y si...? Estas fotos son lo más. Gracias a ellas estoy inspirado. ¡Manos a la obra! Si la gema es tan grande, ¿por qué no la vemos? Tranquilas, tengo un olfato infalible para las gemas. ¡No veo ninguna gema! ¡Esto no funciona! ¡Está claro que era en otro sitio! ¿Y si lo teníais tan claro, por qué habéis venido? ¡Un segundo! ¿Y si pensamos juntas? ¿Qué es lo más salado que conocéis? ¡Ah! Igual no tiene mucho sentido, pero lo más salado que hay es el mar. Pero, en el mar no hay gemas que yo sepa, ¿verdad? ¿Y si es una adivinanza? Puede que no sea realmente una gema lo que buscáis. Se nos está yendo de las patas. ¡Ah! ¡Lo tengo! La gema más grande tiene que ser el sol. ¡Genial! Tenemos el mar y el sol. Así que, el lugar desde el que se puede ver el atardecer es... ¡La plaza! ¡Esperadme! ¡Increíble! ¡Habéis superado este gran reto! Para ello, solo habéis tenido que pensar juntas. Formáis un gran equipo. Y todo gracias a ti, Aurora. Has sido la invitada perfecta. Sin ti, este reto no habría sido posible. ¡Esta gema es para ti! ¡Guau! Peggy B, ¿cómo sabías dónde estábamos todo el tiempo? ¡Secreto de influpes! ¡Gabio! ¡El look gema ha quedado genial! ¡Ha sido todo trabajo de equipo! ¡Hola! ¡Hala! ¡Es impresionante! Habéis reflejado súper bien la tendencia gema en la peluquería. ¡Hola! ¡Soy Aurora! ¡Encantada de conoceros! ¡Y nosotros a ti, Aurora! ¡Diamante! ¡Me fascina! ¿Me harías un look gema con el diamante, por favor? ¡Claro! ¡Es increíble! ¡Qué bien te queda! ¡Gracias, amigas! Lo mejor de todo es haberos conocido. ¡Tenemos una nueva amiga! ¡Buah! 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 Bueno, es más amiga nuestra que vuestra. ¿Pero qué dices si somos íntimas? ¡Oh! ¡I love beets! ¡Hola, Casey! Imagínate recetas, Glam. Creo que me acabas de dar una idea para el siguiente reto. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! El concurso de cocina. Esta línea dice que habrá una visita inesperada. ¡Oh! Y una sorpresa pegajosa. Y fijaos en la patita de Selena. ¡Oh! Nos va a pasar algo muy bueno. Seguro que ganamos la gema. Yo no lo veo muy claro. ¡Visita! ¿Ves, Selena? Mystery tenía razón. Ha sido suerte. Os presento mi novedoso gel para decorar peinados. Con él puedo crear accesorios personalizados. ¡Vais a estar divinas! Pero, tío, si aún no hemos terminado con las pruebas. No sabemos si... ¡La sorpresa pegajosa! A ver... ¡Anda! ¡Sí, es pedidil! ¿Listas para un reto delicioso? ¡Nos vemos en esta ubicación! ¡Vamos a ganar esta gema! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Aún no habéis visto la demostración de mi gel especial! ¡Bienvenidas! ¡Os estaréis preguntando para qué son estos fogones! ¡Pues bien! ¡El reto de hoy será cocinar! ¡Ja! Cada grupo deberá preparar el plato típico de Cat Town y de Glam City. Para añadir un poco de emoción, las gatitas cocinaréis el plato estrella de Glam City. ¡Los perritos harán el de Cat Town! ¡Qué? ¡Oh, no! Y una cosita más. La presentación del plato es importante. Hay que enamorar a nuestros golosos seguidores. Quien tenga el plato más rico se llevará la gema ámbar. ¡El reto empieza ya! ¿Cuál será el plato de Glam City? ¿Cuál será el plato de Cat Town? Mystery, seguro que tú sabes los ingredientes. Ah, queso picante, coliflor, nubes... ¿Seguro que esos son los ingredientes? Sí, sí, Mystery siempre acierta. ¡Vamos! El otro equipo nos lleva ventaja. ¡Oh, tenemos que hacer algo! ¡Pensemos! ¡Ah, ya sé! ¡Miremos fotos de Cat Town! ¡Fijaos! ¡Hay palitos de pescado en todos los carteles! ¡Venga, ya tenéis el plato! Ahora solo falta saber los ingredientes y cómo cocinarlos. ¡Oh, equipo! Esto huele un poco fuerte. ¿Estás segura de que esto es así? A ver, lo probamos y salimos de dudas. ¡Ay, quema! ¡Agua, agua! Uf, creo que mi predicción está fallando. Pero si dijiste que ganaríamos. ¿Ahora qué hacemos? ¡Vamos a perder! Tienes que encontrar la solución y rápido. Si no, lo vamos a ganar. Mmm, déjadmelo a mí. Mmm, vosotras sabréis apreciar mi invento, ¿eh? ¡Os traigo un gel increíble! Con él puedo hacer todos los accesorios que os imaginéis para vuestras melenas. ¡Mirad! ¡Sí que es increíble, sí! ¿Qué ingredientes usamos? En el cartel había un pescado. ¿Pero cuál? ¿Y cómo lo cocinamos? Usa tu intuición, Estela. ¿Qué hacemos? Han adivinado el ingrediente principal. ¡Qué listas! Vamos, Estela. El tiempo corre. Necesitamos saber cómo preparar la receta o perderemos la gema. ¡Relax! ¡Vamos a perder! Lo siento, pero no sé cómo ayudaros. No me presionéis. No puedo saberlo todo. Pobrecita, a ella también la están agobiando. No está bien que nos traten así. Hola, Estela. ¿Qué haces aquí? Deberías estar cocinando y ganando la gema. He visto cómo te han tratado. Te entiendo, también me han presionado para saber la receta. ¿Sí? Es que no sé cómo ayudar, solo sé lo que nos gusta a nosotras. ¡Oh, un segundo! Yo también sé lo que nos gusta en Cat Town. A lo mejor podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué te parece? Este gel no está hecho para mis manos. Centraré mi creatividad en peinados y cortes de pelo. Igual podemos usarlo para el toque final. ¡Madre mía, qué desastre! Bien, necesitamos harina, huevo, pescado, patatas y aceite. Pasadme el tomate, la carne y la pasta. ¡Vuelve a ser ella misma! ¿Y ahora qué hago con las patatas? Fríelas. Por cierto, huele la pasta, ¿vale? Esperad, falta el toque final. ¿Qué hacen? ¿Se están ayudando? A ver, a ver... Ambos platos están riquísimos y tienen una presentación fabulosa. Así que hemos decidido... ¡Empate! Bien, la gema es nuestra. ¿Cómo? ¿Empate? Chicas, en realidad fue Mystery quien me animó a colaborar para terminar los platos juntas. Oh, gracias. Has ayudado a Estela, aunque fuese de otro equipo y pudiese ganar. Yo a eso le llamo buen gusto. La gema ámbar es tuya. Mystery ha vuelto a acertar. ¡Haré lo que mejor se me da! ¡Un super look! Mystery ha vuelto a acertar. Amber está ahí. ¿Ves, tío? Esto sí que es lo tuyo. Lo sé. Gracias, Fabia. Vuestros palitos de pescado están riquísimos. ¡Vuestra pasta glam también! Parece que por fin empiezan a llevarse bien. ¡I love Vibes! Me encanta el spa. No puedo estar más de... ...lajada, sin duda. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Gemas! Es la nueva tendencia de las influpets. ¡Ey! ¡Es Peggy Bee! ¡La influpet más influpet de todas las influpets! Me encantaría ser una influpet como ella. Me encanta su rollo. Y es el look gema tan total. Vamos a ver a Fabio y Fabia. Seguro que saben más de esta tendencia. Sí, pero sin estrés. En plan relax. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Vibes, Vibes, somos las Vibes. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Vibes! ¡Llega la tendencia Glam Gems! He suspendido el examen. ¿Solo ocho, bien? Un ocho es notable, está bien. El examen del carné de moto tiene veinte preguntas. Todo por culpa del tema de mecánica, como mirar el nivel de aceite. Eso me recuerda que tenemos que ver el aceite de la pelucaravana. Tío, para, por favor. ¡Perdona! Es que estoy súper nervioso porque va a venir a... Prometo que ya no hago más ruido. ¡Hola! Ya estoy aquí, Fabio. ¡Peggy V, por fin! ¡Ah, sí! ¡Sí! Estás igual de cuando peinaste aquí a Queenford. Y tú ideal, como siempre. ¡Peggy V, me encanta tu look! ¡Es toda una obra de arte! Lo sé, no es... ¡Gemabuloso! ¿Gemabuloso? ¡Soy fan total! Podríamos imitarlo, ¿verdad, Fabia? ¿Eh? ¡Oh, no! Esto es demasiado tentador. Me voy a estudiar a la pelucaravana. ¡Wow! ¡Es la auténtica Peggy V! ¡Mira, Peggy! Ellas son Nila, Juliet, Gwen, Lady Gigi y Maya. ¡Las Bit Pets! ¡Hola, Bit Pets! Encantadas de conoceros. ¡Igualmente! ¿Qué os parece mi look? Es una gema celestina preciosa. ¡Me encanta! ¡Yo quiero una! ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo es ser influpet? ¿Cómo creas tendencia? ¡Bip Pets, por favor! ¡En plan relax! ¿Son dos seguidores? ¿Por qué te escriben tanto? Es que en diez minutos tengo un evento muy importante a las afueras de la ciudad y... ¡Un momento! ¡En diez minutos o no! ¡Llegó tarde! ¿Eh? ¿Tarde? No os preocupéis. Iremos en la pelucaravana. ¡Vamos! Pero antes, ayudadme a coger lo necesario. Rulos, peines, el tinte y aceite. ¡Aceite para la pelucaravana! ¡Rápido! Chicas, ¿esto es tinte o aceite? ¿Hola? ¿Bip Pets? Será el aceite. Revisar bien el aceite antes de salir... ¡Peggy llega tarde a su evento! Pero estaba a punto de acabar el tema de mecánica. ¡Yo me bajo! ¡No hay tiempo! ¡Tranquila! De camino tu tío te lo explica todo. ¡Hola, Pet Followers! He tenido un problemilla, pero no os preocupéis. ¡Espero llegar a tiempo! Y en cuanto a tu examen, no te preocupes. Pregúntame lo que quieras. Y fíjate lo bien que conduce tu tío Fabio. ¡Rena! La señal stop significa parar. Ya lo sabía. ¿Por qué no se mueve la pelucaravana? El motor no suena bien. Suena perfecto. Vaya, Pet Followers, escuchad. La pelucaravana se ha estropeado y no se mueve. No os preocupéis. Seguro que entre todas la arreglamos. En plan relax. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco veo nada raro. A lo mejor hay algo en el tubo de escape. No, no veo nada raro. Tío, vuelve a acelerar. Es como si no pudiera respirar. Oye, Nila, me gusta tu look. Te queda muy bien el verde. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tengo el ojo verde? ¿El ojo verde? Eso es. Hay tinte verde en el motor. Pero, ¿cómo puede ser? Pensaba que era aceite. Lo siento. Tío, acelera, porfa, para que se desatasque el tinte. Tiene un poco más. Tiene un poco más. Vamos, dale, dale. Un poco más. ¡Bien! ¡No! Ups, Nila. Seguro que Fabio lo arregla. Pero, Peggy. Tienes que llegar al evento. Sí, pero... Lo primero es lo primero. Toma, Nila. Esto es para ti. Por transmitirnos tranquilidad y ser tan buena amiga. ¿Una gema? ¿Para mí? ¡Oh, gracias! Ahora sí que estoy muy relajada. ¡Guau! No me canso de mirarla. Brilla tanto que deslumbra. Puedes hacer tú el peinado si quieres. Bueno, si no tienes que estudiar. Ya que lo mencionas, veinte de veinte. El tema de mecánica lo repasé de maravilla con la pelucaravana. ¡He aprobado el examen! ¡Perfecto! Entonces intentaremos llegar al evento. Mientras tú le haces el nuevo peinado, yo conduzco. ¡Servorize Style! Estás increíble. ¡Qué guapa! ¡Ya sé! Di algo a la cámara. ¡Hola! Mirad mi nuevo look. Parezco una influpet. Lo siento, Peggy B. Esta zona no la conozco. Al final no hemos llegado a tiempo. No pasa nada. Avisaré a mis followers. Siento mucho no haber podido llegar al evento, pero lo hemos intentado. Y gracias a los Bitpets no lo hemos pasado mal. ¿A qué no? Parece que les ha encantado mi directo de dos horas. Nunca había hecho uno tan largo ni tan divertido. Gracias, Bitpets. Y ahora volvamos a casa. Espera un momento. ¿Dónde estamos? Esto es precioso. ¡Qué bonito! ¿Y esas luces? Me siento como observada. ¡Oh, sí! Ya me acuerdo. Estamos en... ¡I love it! Mira, por ahí viene. ¿Vamos? ¡Oh! ¡Chicas! Tenemos un nuevo reto. Montar juntas la fiesta anual de las influpets. ¡La Full Moon Party! Se celebra cada año cuando hay luna llena. Quien demuestre verdadero espíritu de equipo conseguirá la gema de cuarta rosa con forma de corazón. Y subirá al escenario con las influpets. ¡Miau! ¡Guau! ¿Por dónde empezamos? Ah, pues... Podríamos. Ay, ¿qué tal si dividimos las tareas? Yo podría ser la organizadora. Me encargaré de organizarlo todo. Desde el detalle más pequeño hasta el más importante. Como invitar a todo el mundo. Tengo un montón de contactos. Jo, yo también quiero ser la organizadora del evento. Lo siento, solo puede haber una y me lo he pedido primero. Vamos, chicas. Hay que prepararlo todo. Yo me encargaré de las pulseras. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love Big Pets! Full Moon Festival Tío, me he encontrado con las Big Pets y me han dado tres pases especiales para la Full Moon Party. ¡Ah! Me alegro mucho. ¿Y con quién vas a ir? Pues una entrada es para mi amiga, otra para mí y... ¿Y...? Otra para su hermana. ¡Ah! Muy bien. Yo seguro que recibo mis invitaciones enseguida. Está quedando estupendo. Aunque, Selena, yo pondría las luces en otra parte y esos adornos de detrás los pondría un poco más a la derecha. ¡Ah! ¿Os imagináis cómo sería ganar y subir aquí? ¡Si ganase, bailaría así! ¡Un segundo, Kitty! ¡Sigue bailando! ¡Me encanta esa canción, Gwen! ¿Cómo se llama? Aún no tiene título. Me la acabo de inventar al verte bailar. Solo me falta escribir la letra y estará lista. Muy bonito el escenario, pero... ¿Por qué no ha venido nadie? Tú eras la organizadora, ¿no te encargabas de enviar las invitaciones? Sí, pero... Chicas, tengo que deciros algo. Es que... Bueno, tuve un fallo enviando las invitaciones y... No ha llegado... Ninguna. Si no lo hubieses querido hacer todo tú sola, no nos habríamos olvidado las invitaciones. Ahora, ¿qué hacemos? ¡Uy! Me he equivocado de tecla. Chicas, como veis, un fallo lo tiene cualquiera. Lo importante es ser positivas. Seguro que encontramos una solución como hemos hecho siempre. ¡Juntas! Tengo una idea. ¿Qué os parece si cada una le envía una invitación a todos sus seguidores? ¡Qué buena idea! Así vendrá todo el mundo. No te has equivocado, ¿verdad? No, yo nunca me equivoco. A ver si tengo aquí cobertura... ¡Uy, me voy! Que la Full Moon Party ya ha empezado. Mmm, debe haber un fallo en la Wi-Fi. Es imposible que no reciba ninguna invitación. Bah, es una fiesta más. He ido a tantas. Seguro que lo pasáis genial. ¿Sabes, tío? Creo que tiene razón. Me lo voy a pasar genial. Pero, ¿por qué? Por todos los rulos del universo. Me están llegando muchas invitaciones. Pensaba que se habían olvidado de mí. Me equivocaba. Ah, es... ¿Es para mí? ¿Quién mejor para acompañarme a la Full Moon Party que el mejor tío y peluquero del mundo? ¡Ah, sobrina! Ha venido todo el mundo. ¡Ahora sí! ¡Qué ambientazo! Habéis trabajado en equipo. Y se nota. Sobre todo tú, Lady Gigi. No te has rendido. Has buscado soluciones. Y has sabido pedir ayuda a tus amigas. Esta gema es para ti. ¡Hala! ¿Preparada para un look genial? ¡Words Style! ¡Guau, tío! ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! ¡Bit Pets! ¡Bit Pets! ¡Bit Pets! Bienvenidos a la Full Moon Party. Queremos darle bienvenida a unas amigas muy especiales. ¡Las Big Pets! Estas gemas son para vosotras. ¡Os las habéis ganado! ¡Venga, subid al escenario! Igual lo de ser influpet no es tan importante. Ya, tanto reto es agotador. Yo prefiero... ser tu amiga. ¡Guau, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! 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 Seremos una sola voz. Somos capaces de cualquier cosa lograr. Si nos caemos, nos levantamos. Trabajamos duro con esfuerzo y unidad. Tenemos a favor nuestro look. Caminando juntas nos va mejor. Nada podrá separarnos jamás. Luchamos por conseguir nuestros sueños cumplir. Y nuestros pelos juntas luchando. ¡Eh, yeah, yeah! ¡Guau, oh, oh! ¡Guau, oh, oh! ¡Guau, oh, oh! ¡Guau, oh, oh! ¡Guau, oh, oh, oh! Seremos una sola voz. Nunca nos rendimos, nuestra fuerza es la amistad Y el brillo de nuestros pelos Nos crecemos ante la dificultad Confiamos en nosotras mismas Caminando juntas nos va mejor Nada podrá separarnos jamás Nuestro pelo es neón, tiene brillo y color No hay nada que se pueda igualar Yeah, yeah, yeah Seremos una sola voz Seremos una sola voz ¡I love Big Pets! ¿Dónde está la Gomina Extra Plus? Estoy seguro de que la dejé en su sitio ¿La has visto? No, no, ni idea, tío Déjame comprobar qué haces ¡Eh! Pero si son las Big Pets ¡Quita, tío! ¡Uy! ¡Mira esta! ¡Qué graciosa, Gwen! Y mira esta de Lady Gigi con Mystery ¿Quién diría que acabarían siendo tan buenas amigas? Tienes toda la razón Su amistad es lo más Más fuerte que mi Gomina Extra Plus Más poderosa que la laca cósmica Más fuerte que... Tío, ¿y si montamos una fiesta en la peluquería? ¿Una fiesta? No lo veo ¿Querrás decir... ¡Una super fiesta! ¿Qué digo? ¡Una mega fiesta que dure toda la noche! ¡Ah! ¡Una fiesta de pijamas! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets Somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! El misterio de la fiesta de pijamas ¡Guau! ¡Cómo brilla! Yo también quiero tener mi propia gema Un segundo, tengo una idea ¿Has probado los smoothies de Julia? ¡Sí! ¡Están tremendos! ¡Son todo un éxito! ¡Guau! ¡Mira! ¡Si al final van a ser inseparables! Estoy muy contenta de que al final nos llevemos tan bien ¡Yo también! ¡Dogs and Cuts forever! ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Una discoteca Big Pets! ¡Me encanta! ¡Vamos, Chiara! ¡Qué bien lo haces! ¡Jo, no funciona! ¡Vámonos! ¡Chiara, Chiara, Chiara! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Menuda fiesta anoche, eh! ¡Y vaya pelos! ¡Ven que te lo arreglo! ¡Ay, creo que tengo agujetas! ¡Claro! ¡Es que ayer bailaste mucho y lo diste todo! ¡Anda, ven! ¿Me pasas tu gema? ¡Sí, claro! ¡Mi gema, Aquila! ¡Oh! ¡Mi gema! ¡No está! Tranquila, estará donde has dormido o se te habrá caído cerca ¡No! ¡Aquí no está! ¡Oh, no! ¿Quién grita tanto? ¡Mi gomina! ¡Chicas! ¡Chiara no encuentra su gema! ¡Oh, no! ¡Y mi pelota de gimnasia! ¿También ha desaparecido? ¡Tío, despierta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, me da que aquí hay un ladrón ¿Un ladrón? ¡Mi, mi, mi gema! Un momento, mi tío tiene cámaras de seguridad en la peluquería Es verdad, vamos a echarles un ojo A ver, por aquí más o menos se acabó la fiesta Mira, Ciara, ahí estás tú y tu gema Pues yo no veo nada raro ¿Eh? ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Qué vergüenza! Oh, creo que eres sonámbula, Ciara ¿Sonámbula? Eso parece Cuando duermes te levantas y haces cosas sin despertarte Por eso no te das cuenta Eh, no sé si serás sonámbula Pero un poquito traviesa sí que eres Un momento, pero ahora, ¿a dónde va? Mira, vuelve sin nada Bueno, al menos ya sabemos algo Aunque nos falta saber dónde guardaste la gema Y mi pelota ¿Y mi gomina? No entiendo nada Todo ha sido por quedarme dormida Pues no volveré a dormir Así jamás volveré a perder nada ¿Cuánto tiempo lleva sin dormir? Pobrecita Sí, mírala Está que se cae Ciara, tienes que dormir Nosotras buscaremos tu gema ¿Y mi pelota qué? Sí, y tu pelota también De eso nada Vas a verla que lío otra vez dormida Voy a ir a la peluquería A seguir buscando ¿Dónde está? ¿Dónde? Ciara se va a volver loca buscando Tenemos que hacer algo Espera Ciara, ¿te puedo contar algo? Tú cuéntamelo No puedo parar de andar Si no me duermo Pero te estoy escuchando Verás Hace unos años Un día que Fabio Estaba peinando las influpets Casey se dio cuenta De que yo estaba muy nerviosa Tenía un examen Y no podía calmarme Casey me hizo un regalo Muy especial Para ayudarme a tranquilizarme Me ayudó mucho Simplemente con mirarla Te relajas Seguro que te ayuda A dormir mejor Y a no hacer ninguna locura Cuando estés soñando Se llama La gema cornalina De la tranquilidad ¿Tú crees? Es preciosa Pues claro Confía en mí ¡Carnelia Nezai! ¡Mírate, Chiara! ¡Estás preciosa! ¡Estoy monísima! ¡Este brillo sí que relaja, sí! ¡Ahora a vigilarla! ¡Sigámosla! ¡A ver dónde va! ¿Dónde está? ¡Oh, está allí! ¡Vale, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡La gema! ¡Y mi pelota! ¡Y mi gomina! ¡Uy! ¡Y mi plancha! ¡Llevaba meses sin verla! Para vosotras, también os merecéis brillar. ¡Gracias, Chiara! ¡Un momento! ¡Esa es la gema! ¿Os la he dado yo estando dormida? ¡Sí! Bueno, si quieres te la devolvemos. Pero nos hacía tanta ilusión. No os preocupéis, me alegro de haberos la regalado. ¿Sabéis por qué? Porque acabo de descubrir que dormida también puedo hacer cosas buenas. ¡Ahora puedo dormir tranquila! ¡Es mía! ¡No, eres mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡I love the best! ¡Hola, chicas! ¡Ya no queda nada para la Full Moon Party! ¡El gran festival de música que presentamos las Influpets! ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Y podemos participar? Pues, todo depende de vosotras. El festival será después de Halloween. Debéis preparar una coreografía terrorífica. Primero tenéis que escoger una pareja de baile. ¡Me pido a Maya! ¡Ganamos seguro! ¡Ah, ah! No tan rápido, chicas. Una pareja sí, pero del otro grupo. Una perrita con una gatita. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Creemos que la unión entre las dos pandillas será buena para todas vosotras. Y lo más importante, quien consiga hacer el mejor baile trabajando en equipo se llevará esta preciosa gema gatita. ¡Guau! ¡Nos vemos en countdown! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. BitPets, BitPets, somos las BitPets. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love BitPets! El baile por parejas. Tío, esto es un desastre. Podría ser peor. Bueno, bueno, está un poquito desordenado. ¿Un poquito? No encuentro nada. A ver, ¿dónde están las pinzas de los rulos? Mmm, aquí. ¿Lo ves? Hay que organizar todo esto. Bueno, vale. Si te parece bien, podemos hacerlo por orden alfabético. A ver, empecemos con la A. ¿Orden alfabético? Será mejor si lo ordenamos dejando lo que más utilizamos a mano. Como las tijeras o los peines. Con la A, albornoz, amapola, Fabia, ayúdame, que empieza por la A. Esto nos va a llevar un rato. ¿Preparadas para elegir pareja? No, espera. Necesitamos algo con un poco más de flow. Uy, no era esto. Esto va a ser un momento para recordar. ¡Miau! Empiezo yo. Mi pareja tiene que ser ágil. ¡Rápida! ¡Ay, no! Me he roto una patita. No puedo bailar así. No te preocupes, Electra. Seguro que te recuperas pronto. ¿Ah? ¡Qué pasada! Es muy buena. Igual demasiado. Si queremos ganar la gema, será mejor buscar otra compañera. ¡Esto es tan difícil! Vamos, Nila, tú puedes. Solo tienes que dejarte llevar. ¿Dejarme llevar? Vamos. Respira hondo y siente la música dentro de ti. Es como volar. ¿Volar? Me pido bailar con Nila. Vaya, parece que todas tienen pareja menos yo. ¿Lo ves? Organizarlo todo por orden alfabético es la solución. Sigamos con la P. P de paciencia. La que tengo yo contigo. Hola. Maya, ¿qué haces aquí? ¿No estás practicando el baile? Nadie me ha elegido como pareja. Eso habrá sido porque eres tan buena bailando que no pueden seguirte el ritmo. No me acordaba del lío que tenemos aquí. Y ahora empiezo con la Q. ¿Qué es lo que pasa? Es que mi tío quiere ordenar las cosas alfabéticamente. Y yo por la frecuencia en que las usamos. Nada, que no acabamos hoy. Tengo una idea. ¿Por qué no combináis las dos cosas? A ver, a ver. Me encantan las combinaciones. Son tan trendy y a la moda. Ahora solo tenéis que trabajar en equipo. Ordenad todo lo que usáis primero, pero por orden alfabético. ¡Eso es! ¡Menuda idea, Maya! ¡Hey! Se me acaba de ocurrir una cosa. Con todo lo que tú sabes, ¿por qué no ayudas a todas las demás a mejorar sus pasos o inspirándolas? Por ejemplo, has demostrado que en eso eres muy buena. Bueno, puede ser. ¿Puede ser? Esa sí. Venga, vamos. Venga, chicas. ¡Con energía! ¡Hasta el cielo! ¿Kitty? ¿Kitty? ¡Oh! Coges el palo y lo lanzas. ¡Mira! ¡Au! No pienso ir a por un palo. No soy un perro, ¿vale? ¡Uy! ¡Otra vez! No era ese botón. ¡Ajá! 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 ¿Pero qué haces? A ver, Nila, Kitty, vamos, Selena y Aurora, venid aquí. Tenéis que bailar sin saliros del rectángulo. No bailáis solas. Sois una pareja de baile. Tenéis que dar los mismos pasos. Es que Nila no quiere saltar. Tan alto, no. Me mareo. ¿Y si dais saltos pequeñitos? Vale. Estoy harta del palo. ¿Y si bailáis pegadas sin que se caiga? ¿Tan pegadas? Sois pareja. Vale. Ahora haced este paso todas a la vez. Pero es un poco difícil. Y más con el palo. Solo hay que dejarse llevar. Venga, hacedlo todas. ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Somos un gran equipo! ¡Ha quedado estupendo! ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿dónde están los peines? Los peines... ¡Aquí! ¿Y los rulos? ¡Justo después de los peines! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, chicas! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Increíble! ¡Hemos visto cómo coordinabas a tus amigas! ¡Estamos tan impresionadas por tu gran trabajo de profesora de baile que... Es para mí. Te mereces la gema amatista. Aunque no tuvieras pareja, has ayudado a todas. Has sido la mejor compañera. ¡Sí, sí! ¡Es verdad! A ver si adivináis esta. Con la S. Mmm... ¿Sopa? ¿Salmón? ¿Silla? ¡Oh, lo tengo! ¡Super look gema amatista! ¡Ama Tiste Style! ¡Un look tan bonito como tu corazón! ¡Y ahora vamos con el show en directo de Halloween! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la fin! ¡A la fin! ¡A la fin! Le queda total el lazo globo. A ver, voy a probar yo. Es muy difícil. Yo también voy a probar. Cuando ves a Kim parece súper fácil. Como en el reto con el que se hizo famosa. Hacía un paso súper guay, como si caminara por el aire. Ah, te refieres a este, ¿no? Sí, ese. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Hagamos un reto. Por aquí está tú. Seríamos tan bow power como Kim. ¡Hay que hacerlo! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, qué estilazo! ¡I love Big Pets! Bow Power. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se le ocurrirán estas ideas tan originales? Está buenísima, pero tampoco tiene ningún secreto inflar un globo, ¿no? No es solo eso, es lo guay que lo hace. ¿Un billón de clics? ¡Qué exageración! Si solo está inflando globos, eso lo puedo hacer yo. Seguro que lo puedo hacer antes y mejor que tú. ¿Te atreves? Por supuesto, acepto tu reto. Así, apoyando solo los dedos de la pata podéis dibujar un lato huella. ¡Ay, es tan bow power! Y para el toque final, os hace falta purpurina y un secador para eliminar la que os sobre. Había demasiado purpurina. No pasa nada, repetimos. Un poco más redondo. ¡Bien! Ahora la parte final del lazo. Así, 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 así... ¡Oh, más que un lazo, parece un churro! Mejor prueba tú, a ver si te sale. Un truco. Si se os enreda algo en el pelo, usad un peine para quitaroslo. Tirad despacio. ¡Ay, antes me ha salido! Lo mejor es pedir ayuda a una amiga. ¡Oh, oh! Estoy viendo el futuro. ¡Hay que cortar! ¿Qué? ¡No! Son geniales, siempre se ayudan. Creo que ya están entendiendo el espíritu bow power. ¿Nos estáis grabando para reíros de nosotros? ¿Qué? No, solo estábamos. Ya, claro. Pero, chicas, ¿de verdad qué? No me estaba riendo de ellas. Solo quiero ayudarlas. Está claro que siguen sin entender lo que significa bow power. Se lo explicaremos mejor. Pero antes tienes que arreglarte ese pelo. No era tan fácil, ¿eh? Pero, ¿cómo lo has hecho? Hola, Fabio y Fabia, os presento a mi amiga Kim. Hola. Hola, estábamos intentando hacer tu reto. Aunque en internet estabas mejor peinada. ¡Tío! Por eso vengo. Necesito algo nuevo. Quiero un look bow power total. ¡Marchando, look bow power! ¡Prietai! ¡Guau! ¡Este look es total! ¡Te queda chulísimo! A las Big Pets les va a encantar. No lo entiendo. Si tuvimos todas el presentimiento. El bow power es tan complicado. ¡Hala! ¡Qué pedazo de look! No sé por qué bien este ha reído de nosotras. Eso no es cierto. Quiero enseñaros lo que estaba grabando para que lo entendáis. Buscáis ser bow power. Pero ya lo sois. Todas juntas ayudándoos siempre. Solo os falta más seguridad en vosotras mismas. Nosotras empezamos así. Si yo no la hubiera ayudado con aquel paso de baile, igual no se habría hecho famosa. ¿No lo sabíais? Os lo enseñamos. ¡Menudo truco! ¡Qué guay! Gracias por compartirlo con nosotras. De eso se trata. De compartir. ¡Viva el bow power! ¡Sí! ¡Venga, vamos a la playa por nuevos retos! Estoy en plena forma. ¡No hay quien te gane, tío! Las Beat Pets se van a hacer un reto en la playa. ¡Vamos! ¿Listas para el hit bow power? ¡Sí! Estamos listas para luchar Y nuestros sueños alcanzar Nuestras peinadas nos dan el poder Es la fuerza que nace del interior Superamos desafíos juntos El mundo gira a nuestro alrededor Nuestros looks nos dan ese brillo Que deslumbra hasta en la oscuridad Sabemos que la amistad nos llevará a superar Cualquier problema y dificultad Mirar unidas al frente Y aunque seamos diferentes Sentir el poder de la amistad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Bow power! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Bow power! Superamos desafíos con la fuerza de la amistad Nosotros siempre nos ayudamos Es nuestro estilo, nuestra forma de ser Diferentes pero siempre unidas Este es el poder de la amistad Sabemos que la amistad nos llevará a superar Cualquier problema y dificultad Mirar unidas al frente Y aunque seamos diferentes Sentir el poder de la amistad Sentir el poder de la amistad Vais a ver lo que el Bow Power puede conseguir Tenemos que apoyarnos entre nosotras ¡Sí! ¡Somos Bow Power! ¡I love VX! Hemos quedado con vosotras para anunciaros ¡Un nuevo vídeo! ¡Más lazos! ¡Os quedáis en Glam City para siempre! Mmm... no Un nuevo vídeo no es Mmm... ¡Lazos! Nos encantan, pero no ¡Nos volvemos a ir de viaje! ¡Oh, no! ¡Bip Pet, ya nos conocéis! Lo nuestro es viajar Despedirnos nos pone muy tristes Pero antes de que lo digáis No queremos ninguna fiesta de despedida Os vamos a echar mucho de menos a amigas ¡Es una pena! ¡Podríamos tener una fiesta Bow Power increíble! Bueno, aún la podemos tener Porque yo también me voy ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Bip Pet, Bip Pet! ¡Somos las perritas más guays! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love Bip Pet! La unión de los lazos Es increíble que Chiara se vaya ¡Aum! La voy a echar tanto de menos ¡Aum! Y yo Pero es normal, ¿no? Chiara es una viajera Le encanta recorrer mundo A ver, viajar es genial Pero estar con tus amigas es mejor Sí, aunque gracias a que Nati y Kim han viajado a Glam City Ahora son nuestras amigas Algún día me gustaría conocer otros lugares del mundo ¿Dónde vas a estar tú mejor que con tu tío? No sé, pero tú también te fuiste Recorriste el mundo peinando a famosas Y luego volviste a casa Bueno, pero para eso no hay prisa Aún tengo mucho que enseñarte Vamos a repartir las tareas para la fiesta Julia la comida Nila y Esmeralda la decoración Y Maya me ayudará con la música ¡Ay, qué ilusión! La fiesta va a ser increíble Con vosotras todo es guay Para mí las despedidas son muy importantes Es que si no me puedo ir tranquila, no me voy ¿Habéis oído eso? Si la fiesta sale mal, no se irá ¿De verdad vamos a fastidiarle su fiesta de despedida? Yo puedo fastidiar la comida Yo fastidiaré la música Nila y yo la decoración Y Estela y yo le quitaremos el móvil Seguro que sin él no se va ¡Bien! ¡Y ahora se va a quedar! Y así es como inventé los rulos invertidos ¡Viva el Bob Power! ¡Oh! ¡Está precioso! ¡Chulísimo! ¡Oh no! ¡Qué desastre! No pasa nada Lo más importante de nuestra fiesta No es la decoración, sino la música También te tengo que enseñar la cola invertida ¡Ah! ¡Y la trenza con triple tirabuzón! Vale, sí, me tienes que enseñar mil peinados Pero ¿te importa si desconectamos un poco y disfrutamos de la fiesta? ¡Oh! ¡Qué rápido crecen! Hay que encontrar el momento perfecto para esconderle el teléfono ¿Nos hacemos una foto juntas? ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Ese disco no es! ¡Ay, perdón! Es que me lío ¡Uy! ¡Qué torpe! Lo siento, Chiara No habrá música hasta que no la desenrede Mite la pata por aquí ¡No! ¡Por ahí! Vaya, una fiesta sin música es... Bueno, no pasa nada Todavía tenemos... ¡La comida! ¡Bua! ¡Está saladísimo! ¿Salado? ¿En serio? ¿Habré confundido el azúcar con la sal? Espera, todavía quedan hamburguesas ¡Está súper dulce! ¡Qué desastre! He fastidiado la fiesta ¡Todo sale mal! No pasa nada La comida no es lo más importante en una fiesta Vamos a llamar a las gatitas Que me han preparado una sorpresa ¿Eh? ¿Dónde está mi móvil? Tengo que encontrarlo, es importante Me dijeron que me iban a llamar justo ahora A lo mejor deberíamos suspender la fiesta Pues sí, mejor la organizamos otro día ¿Otro día? ¡No puedo cambiar el día! ¡Lo tengo todo planeado! ¡Este viaje es mi sueño! ¿No lo entendéis? Entonces, ¿no ha servido de nada fastidiar la fiesta? ¿Lo habéis hecho a propósito? ¿Cómo habéis podido hacerme esto? Es que no queremos que te vayas Siento haberte cogido el móvil Si te vas, nos olvidarás y no seremos amigas ¡No! ¡Nunca os olvidaría! ¡Haremos videollamadas todos los días! Y os contaré todo lo que me pase Y vosotras a mí ¿En serio? Igual hemos sido un poco egoístas Tú siempre nos apoyas Perdónanos No queremos que renuncies a tu sueño ¡Amigas! Pero tío, ¿qué es esto? Es la mejor academia de peluquería que hay No quiero que te vayas Pero entiendo que algún día tendrás que volar libre ¡Por favor, vuelve en Navidad! Pero no voy a irme Por ahora Pero te irás y me dejarás solo Vamos, tío Dame un abrazo ¡Buen viaje! Te echaremos de menos, Chiara Sí, nos vemos pronto ¡Adiós! Gracias, amigas Soy las mejores Este lazo es el símbolo de nuestra amistad ¡Llévalo siempre! ¡Me encanta! Pase lo que pase Glam City siempre será mi hogar Y vosotras, mis amigas Ni la distancia puede separarnos ¡Fabio, me haces un look con este lazo! ¡Oh! Mejor que te lo haga, Fabia Que yo no puedo ver después de llorar tanto ¡Ja, ja, ja! ¡Downtown Style! ¡Wow! ¡Qué look! ¡Estás genial! ¡Lo vas a petar por el mundo! Le hablaré al mundo de los mejores peluqueros de Glam City ¡Ay! ¡Hala! ¡Es tardísimo! Voy a perder el vuelo No te preocupes Yo te llevo en mi pelucaravana ¡Adiós, Kipeds! ¡Nos vemos pronto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Viva el Bow Power! ¡Adiós! 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 Todo el día en casa ¡Viva en el papel! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Pipeds, Pipeds, Pipeds! ¡Somos las Pipeds! ¡Y siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love Pipeds! Ponte en mi lugar Las gatas caminan así Levantando la cola hacia arriba A ver, déjame probar ¡Auch! ¡Au! ¿A quién se le ocurre rascarse con las patas teniendo farolas? ¡Es Peggy! ¡Mira qué bien las imitamos! ¡Au! ¡Ehm! Así no se comportan las perritas de verdad Creo que tenéis que investigar más Mira, ¿qué te parece nuestra mirada gatuna? Diría que las gatas no se comportan así Creo que os va a tocar hacer una gran labor de investigación Tienes razón Pero mejor mañana ¡Pipeds! Mañana es mi cumple y además celebraremos la Navidad ¡Estáis todas invitadas! ¡Sí! ¡Bien! ¿Mañana? También se lo he dicho a las gatitas de Cat Town Es un día muy importante para mí Es que tenemos un reto súper difícil Y estamos un poco agobiadas ¿Y si lo celebramos al día siguiente? ¡Aún es Navidad! ¡Sí! Es que mañana es mi cumple Pero si estáis tan agobiadas ¿Por qué tan temprano? Si queremos ganar tenemos que observar todo lo que hacen Desde que se levantan hasta que se acuestan Es tempranísimo El mejor sitio para tumbarse Aún no soy perrita O sea, que dan un par de vueltas antes de acostarse Para buscar el mejor sitio Pero si todos los sitios son buenos ¡Qué aburrimiento! A ver si llega Esmeralda Eso les encanta Aunque no sé por qué nunca llegan a cogerse la cola No tiene sentido Es muy fácil ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Por fin! ¡Vamos a investigar! ¿Dónde estarán las gatitas? ¿Y qué hacen ahora? Porque olfatean por todas partes Y yo qué sé Serán cosas de perros Un presiento que están más cerca de lo que creemos ¿Qué estáis haciendo? ¿Nos estabais espiando? Bueno, solo un poquito Oye, ¿y vosotras qué? ¿Nosotras? Bueno, es que... ¡Ah, vale! También nos estábamos espiando Es que el reto es tan difícil ¿Y si nos ayudamos? Gracias a los retos Ahora nos conocemos mejor Y aunque seamos diferentes Nos parecemos mucho Queremos jugar Tener un look genial Y siempre tenemos hambre Kitty Tienes razón ¿Qué decís, chicas? ¿Trabajamos juntas? ¡Sí! Pero, ¿cómo que no vais a venir al cumpleaños de Fabia? Con la ilusión que le hacía ¿Dónde está vuestro espíritu navideño? ¡Mirad cómo está! No sabe mal, Fabio Pero estamos en medio de un super reto Es de los más difíciles que hemos tenido ¡Miradla! ¿Sabéis qué? Me encantaría conseguir la gema rubí Pero creo que Fabia nos necesita más ¡Eh! ¿Y si le hacemos una fiesta sorpresa? Buena idea Así podremos finalizar el reto en su fiesta sorpresa ¡Wow! ¡Sí! ¡Le encantará! Voy a contárselo ahora mismo ¡No! Recuerda que es una sorpresa Tío, ¿con quién estás hablando? Con nadie, con nadie ¿Por qué estás tan contento? ¿Yo? Para nada Si estoy triste, mira Pues ya somos dos Por poco tiempo ¿Qué has dicho? Yo? Nada Que... Que coloques las luces de Navidad Menudo cumple ¿Qué? ¿Cuando estáis enfadadas movéis la colita? Pues nosotras la movemos cuando estamos contentas ¿En serio? Eso es divertido Chicas, mirad qué hora es ¡El cumple de Fabia! ¡Casi lo olvidamos! El mejor cumpleaños de mi vida Estoy cansada Me voy a casa Espera un momento ¿Por qué no cantamos un villancico? No, gracias ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! Pero... Si no podíais venir Nos dimos cuenta de lo importante que eres para nosotras ¡Las influpeds han venido! ¡Claro! No podíamos faltar Un cumple en Navidad no pasa todos los días ¿Y a estas qué les pasa? Os hemos observado y habéis superado el reto con un 10 Os habéis escuchado, entendido y respetado Pero sobre todo, os habéis puesto en el lugar de las demás Y tú, Kitty, has visto antes que nadie que los retos os ayudaban a conoceros mejor y a ser amigas ¿Es mía? ¿De verdad? Creo que aún nos queda una tarea pendiente, tío ¡Vamos allá! ¡En el cine style! ¡Guau! ¡Cómo brilla la gelma! ¡Y las mechas neón! ¡Qué chulas! ¡Hey! ¡Selfie con la tarta! ¡Parece que por fin se lleva a un mejor! ¡I love the best! ¡Hola, fans de los lazos! ¡Somos las Bow Bowers! Acabamos de aterrizar en Glam City y nos encanta el buen rollo de esta ciudad Sí, sobre todo la mezcla de estilos y la cantidad de peinados que hay por aquí ¿Podría recomendarme una pelu en la que peinen lazos? Estamos deseando sumergirnos en la cultura de Glam City ¿Alguien se anima a seguirnos el ritmo? ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Best, Big Best, somos las Big Best Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, qué estilazo! ¡I love Big Best! ¡Bailemos! ¡Como llovió anoche, ¿no? ¡Manudo estilazo! Yo soy fan de sus lazos Nosotras bailamos mucho mejor ¿Bow Power? ¡Ja! ¡Cat Power! ¡Vamos Kitty! Eres una crack ¡Enséñanos lo que sabes! Pero ten cuidado con los charcos ¡Hola Bow Powers! Parece que no solo seguimos el ritmo ¡Os superamos! ¡Eso! ¡Casenter! ¡Así se habla! ¡Nos han contestado Nat y Kim! ¡Que nos superáis! ¡Eso habrá que verlo! ¿Nos vemos esta tarde en la pista de skate? ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Allí nos vemos! ¡Venid preparadas porque para Power... ¡El nuestro! ¡Les vamos a gastar las almohadillas de las patas! ¡Me encanta tu ritmo, Kitty! ¡Hey, chicas! ¿Qué hacéis? ¡Cuidado, Maya! ¡Más despacio! ¿Estáis bien? ¡Hala, Kitty! ¡Estás empapada! Espero que no te pongas malita ¡Tranquilas, estoy bien! ¡Sigamos ensayando! ¡Achis! Creo que me he puesto malita Tengo que quedarme en cama ¡Achis! Varios días Recupérate pronto, Kitty Y ahora tendremos que cancelar la batalla Aquí están en persona las gatitas Que se enfrentarán a las Bow Bowers Nunca he conocido a nadie Que se enfrente a un famoso ¡Suerte! Tenéis que ganar y dejar a Glam City En lo más alto Ya, bueno La verdad es que... Ganan fijo Son las mejores No lo dudéis Genial Dedicadnos la victoria No os preocupéis Yo os enseñaré a bailar mejor que las Bow Bowers ¡Por fin! No usa aire caliente Dicen que aspira el agua Y deja el cabello limpísimo y brillante ¿Pero también trae calculadora? ¿Dónde están las instrucciones? Bah, no necesito leer las instrucciones ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Mis rulos! ¿Cómo se para esto? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Qué potencia! Pero, ¿qué es esto? He visto jeroglíficos más sencillos Vamos, aguantad ahí, aguantad Es muy difícil Casi lo tenía Pero me has empujado A ver Probad con esto ¿Pero qué paso es ese? Para ganar necesitamos un estilo más urbano Como esto ¡Eva! Bow Power es más así Ni te acercas Es así No, no, no Miradme a mí Gatitas, dejad de pelearos Seguro que las Bow Power están ensayando mogollón Y encima si Kitty está malita No estará con nosotras Esos lazos te combinan con los ojos Dice que la mejor peluquería es la de Fabio y Fabia Voy a hacerme un nuevo look para la batalla de baile Gafas, un libro, un rayo y un pájaro ¿Qué significará? Que si lees un libro te caerá un rayo No tiene ningún sentido Perdonad, esto es una peluquería Sí, sí, claro Moveos, venga Que hay una clienta nueva Eh, tú eres una de las Bow Power, ¿no? Sí, soy Nati Enchanté ¿Qué ha dicho? Ha dicho encantada en francés Encantada de conocerte Nosotras somos las Beat Pets ¿Las Beat Pets? ¿Tenéis algo que ver con esas gatas que nos han retado? Sí, son nuestras amigas Pero os han retado con cariño, ¿eh? Porque os admiran Ay, esas gatas, qué lanzadas son Pero tienen buen corazón ¿Y en qué look estabas pensando? Pues quiero algo suelto, improvisado Que mezcle estilos y mi pasión por los lazos ¿Capichi? ¡Claro! ¡Vamos allá! Flow Style Los lazos tienen muchísimo movimiento ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Qué divino! Creo que es tu mejor look Digo, hairstyle Fabio Fabio, tienes mucho talento ¡Oh, Nati! He estado en peluquerías por todo el mundo Y esta entra en el top 3 muy fuerte Si no es la mejor Pues ahora que lo dices ¿Por todo el mundo? ¿Podrías traducirnos esto? Mmm... ¡Stack Pet! Un idioma de símbolos digitales A ver... Algo controló Las gafas simbolizan que hay que leer algo El libro tiene que ser las instrucciones El rayo simboliza la potencia Y el pájaro simboliza volar ¿Y cómo se lee todo junto? Literalmente es no usar sin leer las instrucciones Es tan potente que puede salir volando ¡Hala! ¡En persona impresionan! No sé si lo conseguiremos Tranqui, lo tenéis controlado ¡Chicas! ¡Sois las mejores! ¡A por ellas! ¡Que comience el espectáculo! He tenido una visión ¡Nos van a machacar! ¿Quién sale la primera? Yo, ¿no? ¡Voy! No, no, voy yo Mi paso mola más Pero, ¿qué hable? Me han hablado de ellas en la pelu Dicen que son guays Pobres, no dan pie con bola Oh, si Kitty estuviera aquí Aún podríamos ganar ¡Ey! ¿Dónde están las Cat Power? ¡Kitty! Se ha recuperado del resfriado justo a tiempo ¡Achis! Ya me encuentro un poco mejor ¿Qué os pensabais que os dejaría solas? ¡Voyan! Han venido a ayudarnos ¡Qué bien bailas! ¡Mira este paso! ¡Libertad! ¿Le está enseñando pasos? ¡Claro! Cada una debe compartir lo que sabe ¡Ja! Llevamos todo el rato compitiendo en vez de ayudarnos ¡Vamos, amigas! ¡Guau! ¡Menudo ritmo tienen las gatitas! Bow Power es disfrutar el momento y compartirlo con tus amigas Lo mejor es improvisar juntas ¡Eso es! Compartid vuestra forma de ser, vuestra cultura Y esas mechas neón tan urban son divinas ¡Me encanta! ¡Vivan las Bow Power! ¡I love the best! ¿Listos para escuchar nuestra última canción del Top 5 de Glam City? ¡Ya va! ¡Qué nervio! ¡Ay sí! Estoy tan nerviosa que no puedo ni comer ¡Lo va a decir! ¡Mi canción lleva dos meses seguidos en el Top 5! ¡Una semana más en la lista y batiré el récord! ¡Vais a alucinar porque esta semana Gwen se ha quedado fuera de la lista! ¡Ya era hora! Lleva tanto tiempo que le han salido telarañas Gwen tendrá que reinventarse si quiere que su música vuelva a sonar en la radio ¡Va! En la radio dicen un montón de tonterías ¡No saben de lo que hablan! ¡Mi caso, Gwen! En cuanto compongas otro tema volverás a estar en el Top 5 ¿Wen? ¿Wen? ¿Estás ahí? Sí, no pasa nada Solo es una lista ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets ¡Somos las Big Pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que es pilazo! ¡I love Big Pets! Mis amigas me inspiran Se fue y no la hemos visto más Ni siquiera se ha pasado por la pelu a saber qué pelos lleva ¡Tenemos que hacer algo! Seguro que no puede resistirse a un nuevo look Eso la animará ¡Oh! ¡No puedo más! ¡El secador me seca la nariz! Tío, ¿estás bien? Estoy bien Solo estoy cansado Tío, tienes fiebre Vete a descansar Nosotros nos encargaremos de la pelu ¡Claro, Fabio! Mamá, ¿eres tú? Muchas gracias ¡Qué guay, Fabia! Podrás hacer todos los peinados tú sola ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Es la misma cara que puso Gwen! ¿Yo? ¿Yo solita? Tenemos que encontrar a Gwen ¡Oh! ¿Habéis oído eso? ¡Mirad! ¡Es ella! ¡Ha vuelto a componer! ¡Oh, oh! ¡Eso es maravilloso! ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡Dejo la música para siempre! ¡No es lo mío! ¿Qué dices? Y hasta cuando andas haces música ¡Es tu sueño! ¡Pues ya no! ¡Oh! ¡Y encima he pisado un chicle! ¡Relax, Big Pets! ¿Por qué no vamos juntas a la fe? Un buen look anima a cualquiera ¡Noventa y ocho, noventa y nueve y cien rulos! ¿Habré contado bien? ¡Oh! ¡Mejor los vuelvo a contar! ¡Uno! ¡No los cuentes más! ¡Todo va a salir bien! ¡Respira hondo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Voy a tener que peinar a una Big Pets! ¡Y sin Fabio! ¡Sí! ¡Y no a cualquier Big Pets! ¡A Gwen! Gwen necesita un look Bow Power que la inspire para volver a componer ¡Vale! ¡Ven aquí, Gwen! ¡Ahora esto! ¡Así! ¡Como era! ¡Ah! ¡Lista! Yo me veo como siempre ¡Ay, lo siento! Es que sin Fabio no se me ocurre nada ¡Estoy bloqueadísima! ¿Bloqueada? Bueno, ya somos dos Mejor me voy a buscar inspiración a otra parte ¡Oh! ¡Oh! No es ¡Oh! Es ¡Oh! ¡Oh! No, el yoga no me inspira ¡Espera! Seguro que con un poco de práctica ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se me ha ido el tono! ¡Eso es! Inténtalo con la cola un poco más recta Y flexionando un poco más las patas ¡Oh! El baile tampoco es lo mío ¡Oh! Tienes que coger más impulso con las patas traseras ¡Ah, sí! Déjalo, esto tampoco es lo mío Y se fue sin que pudiera ayudarla a encontrar su propio Om Conmigo igual Y conmigo Tenemos que ayudar a Gwen a reconciliarse con la música Fabia también sigue bloqueada con los peinados Es que no se me ocurre nada En cuanto vuelva Fabio os haré a todas un super look ¡Os lo prometo! ¡Ay! Tenemos que ayudar a Fabia y a Gwen a recuperar su inspiración ¿Pero cómo? Quizás la ayude a desbloquearse lo que la inspiró para ser peluquera en un primer momento ¡Claro! Y seguro que lo mismo con Gwen y la música ¡Venga, vamos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Venga, chicas, hay que recordarle a Gwen sus ritmos preferidos ¡Ey, Big Pets! ¿Ya habéis conseguido que salga de casa contentas? Sí, pero no tanto como el día que compusimos un ritmo con la cola ¿Te acuerdas? Y cuando descubriste mi ronquido sonoro Sé lo que intentáis hacer, pero... Cuando nos conocimos dijiste que te encantaba cómo sonaban mis viruetas Yo sé hacer un sonido chulísimo ¡Eso es! ¡Big Pets, venid! Cuando yo os diga, haced cada una vuestro sonido ¡Menudo riddle! No me cansaría de oírlo nunca ¡Gracias, Big Pets! Sin vosotras no lo habría conseguido Me habéis recordado por qué me gusta tanto la música ¡Me encanta cómo suena el mundo! Y continuamos con el programa Me acaba de llegar una nueva canción de Gwen y esto promete Gwen, si nos estás oyendo, te esperamos esta noche en la radio para una entrevista ¡Guau! ¡Vamos a la peluquería! Quiero un Luke Bow Power para la entrevista Fabio, por favor, tienes que volver Nada, estará dormido ¡Te traigo una sorpresa! ¡Anda! Mi álbum de recortes de peinados Cuando era pequeña y veía un peinado que me gustaba, lo recortaba y lo pegaba aquí Quizás si te inspires y recuerdes por qué quieres ser peluquera ¡Guau, guau! ¡Me van a entrevistar en la radio! ¿Me haces un super Luke Bow Power? Bueno, la verdad es que... Venga, confía en ti misma ¡Puedes hacerlo! Superstar Style ¿Cuál es la emergencia? Está todo bien, solo quería que vieras el nuevo look de Gwen ¡Divino! Pero necesito ir a casa Y aquí está, vuelve al primer puesto del Top 5 una canción de Gwen La perrita más Bow Power de todo Glam City ¡I love the cats! ¡Gracias a los Hunters!